Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esto que soy un poquito diferente, permitírmelo un poquito hablar así con vosotros, dado que como habéis visto en el título, especial 300. La verdad es que no me esperaba que el canal llegara a 300 y la verdad que estoy muy contento, quería compartirlo con vosotros y también decir que hemos llegado casi a las 100.000 visualizaciones, es un número que a mí me tiene flipado. Haber llegado a tener ese número de visualizaciones, no me lo esperaba, así que muchísimas gracias a todos, gracias a todos vosotros, gracias a todos los que estáis suscritos, que ya pasa de 300 incluso, así que muchísimas, muchísimas gracias. Así que bueno, quería hacer un poquito un vídeo especial, un poquito un vídeo diferente, contando alguna experiencia con el tema de los videojuegos. Y una muy, muy, muy reciente que me acaba de pasar y quiero compartir con vosotros, pues fue hace poquito con este juego, ¿vale? No sé si lo conocéis, se llama Mutant Gear 0 para Nintendo Switch, la versión de Nintendo Switch. El juego es muy bueno, está bastante, bastante bien, pero os voy a contar rápidamente, hace poquito fui a la tienda de videojuegos e intentaba comprar el Fire Emblem y no lo encontraba. Llevo tiempo que no lo encuentro, se está vendiendo muy, muy bien, que por cierto, este verano es de Nintendo Switch, se lo está llevando todo, Mario Maker 2, es genial, es que es genial. Yo lo tengo prácticamente desde salida, le llevo 25 horas, simplemente con la historia y alguna que otra partida multijugador, poquito más. Y aún así, es tremendo. En cuanto profundizo un poquito en el tema de crear niveles, seguramente suba alguno, porque está muy, muy bien. Y bueno, quería Fire Emblem porque, como todos sabemos, es el juego táctico que viene ahora, por turnos, y tiene muy, muy buena pinta. Así que, venga, vamos a por Fire Emblem, no lo encuentro en ninguna tienda, está vendiendo muy, muy bien. Y sabemos que ahora el 30 de agosto, pues sale Astral Chain, que tiene una pinta tremenda el juego ese. Bueno, como no encontraba Fire Emblem y vi Mutant Gear 0, digo, bueno, pues nada, me lo llevo. Me lo llevo en lo que espero a que llegue Fire Emblem o en lo que sale Astral Chain. Pues nada, llego a casa, lo conecto, todo contento, porque yo este juego lo he probado en el Game Pass, ¿vale? Gracias al Game Pass lo he probado, está muy, muy bien. Y bueno, en cuanto lo conecté, vi que el port que han hecho es horroroso, horroroso. Os voy a poner pantallazos en medida que os voy hablando, ¿vale? Para que veáis la calidad del juego, el port que han hecho en Nintendo Switch. La verdad es que no merece la pena, no recomiendo en absoluto este port en Nintendo Switch. Y me da pena, porque la verdad es que Nintendo Switch tiene unos ports muy buenos, como por ejemplo tengo por aquí Skyrim, ¿vale? Es un ejemplo muy bueno de un port muy bueno. Doom es otro ejemplo. Bayonetta, otro ejemplo muy bueno. Final Fantasy XII son ports llevados a la consola que están muy, muy bien, que merecen mucho la pena. Que tengan oportunidad de jugar a juegos que no tuviste ocasión. Como por ejemplo yo, Bayonetta 2 fue exclusivo de Wii U, yo no tuve la Wii U. Y yo particularmente agradezco los ports, ¿no? Esto que traigan todo lo posible a Nintendo Switch. Yo lo agradezco. Aparte que le doy mucho valor al tema de la portabilidad, de poder llevártelo a donde tú quieras. Le da un extra. Entonces, bueno, cuando vi el Mutant Year Zero, digo, venga, para allá, tal. Hasta esperar a que llegue Fire Emblem. Mi madre, cuando vi ese port, es que es para echarse las manos a la cabeza. Y no es que la Nintendo Switch no pueda. Como acabo de decir, tiene muy buenos ports. Puede de sobra con Mutant Year Zero. Simplemente es que no han querido esforzarse en ese port, ¿no? Viniendo lo que viene por delante incluso, como Astral Chain, juegos como Astral Chain. También está por ahí el port de Dragon Quest XI, que pinta genial. Pues no entiendo, no entiendo cómo les ha salido un juego tan, tan malo gráficamente, ¿no? Aparte de las imágenes que os estoy mostrando, luego el juego a la hora de la jugabilidad es prácticamente igual, es todo igual, la experiencia es prácticamente la misma, pero llega a estropearte la experiencia original del juego porque el tema de la fluidez a la hora de mover la cámara, de moverte con los personajes, la verdad es que es muchísimo más tosco. Las imágenes que estamos comparando, que estamos viendo, son entre una Xbox One S y las de Nintendo Switch en modo portátil, ¿eh? Esto es modo portátil, importante. En el modo dock mejora un poquito, pero tampoco es como para tirar cohetes en comparación a las versiones de consola. Y este juego había salido en teoría en versión física, ¿vale? Para celebrar que viene con la expansión de Seed of Evil, Semilla del Mal, viene con un personaje nuevo, viene con un par de cositas, un par de extras que, oye, pues no es tan mal para las personas que ya jugaron y lo quieren tener de manera portátil, pero es que de verdad que no merece la pena. Como digo, la consola tiene muchísimo, muchísimo potencial. Podría mover el Mutant Gear 0 tal cual como lo están moviendo en una consola y simplemente no han querido esforzarse. Hay ports muy, muy buenos. Wolfstein he visto por ahí también que es una pasada como se ve. Son juegos que tú los pones y dices, ¿cómo esto lo mueve la Nintendo Switch? Te quedas loquísimo con eso. Y el tema de que se ve muy borroso a la hora de cuando lo llevas en portátil, se ve muy, muy borroso. Apenas ves lo que tienes enfrente, los objetos los confundes. No sé, tiene una muy mala calidad. Apenas hay información del juego, apenas han hecho análisis de lo que son los portales de videojuegos. Han cogido los que tenían ya de PC o de consolas, de la versión base del juego y lo han puesto tal cual, ¿vale? Le ponen la nota más o menos igual, excepto un portal que he visto que sí nombra que baja un poquito lo que es el tema gráfico y todo esto. Pero muy poquita nota le bajan. Apenas lo mencionan y es una bajada tremenda, es una bajada tremenda. No recomiendo para nada Mutant Gear Zero. Yo os recomiendo desde aquí esperar un poquito, si veis que no encontráis Fire Emblem en las tiendas, a esperar un poquito porque me costó 45 euros, o sea 45 dólares. Para que veáis, por 10 más hubiese comprado el Fire Emblem y esperándome un poco. O si no, siempre está el tema de los cupones de Nintendo que por 99 dólares, 99 euros, te puedes comprar dos juegos de Nintendo Switch. Ahora mismo está el pack perfecto que sería Fire Emblem y Astral Chain. Sería lo mejor de lo mejor. Pero bueno, por el tema de un poquito prisas y tal, pillé Mutant Gear Zero. Digo, bueno, así tengo un juego de estrategia que me cubre ahí el mono hasta tener Fire Emblem. Pero que va, que va, que va. Es que es para echarse las manos a la cabeza. Como diga la jugabilidad, llega a entorpecer muchísimo. El tema visual lo entorpece muchísimo. Lo mejor que tiene es el sonido. La verdad es que el sonido está muy bien, se escucha muy muy bien, prácticamente idéntico. Las CGI están muy bien, muy logradas. Son prácticamente iguales que en consola. Pero a la hora de que el juego arranca, se pone en marcha, le falta. Le notas que no es lo mismo. Como os he dicho, os he puesto a lo largo del vídeo. Os voy a ir recortando, voy a ir poniendo imágenes capturadas desde una Playstation 4 y desde una Nintendo Switch, desde la propia capturadora de la Nintendo Switch y cómo se ve, ¿no? Os voy a poner varias escenas. Son al principio de todo, los 10 primeros minutos de juego y ya ahí notas que la calidad baja muchísimo. Me da mucha pena porque, como digo, hay muy buenos ports y este se podría poner a la calidad, a la misma altura, pues no sé, que el Ark, que los FIFA y que todo esto que están porteando a Nintendo Switch, que no vale para nada la pena. Pues desgraciadamente yo le tenía, le estaba siguiendo mucho la pista a este. El juego ha sufrido retrasos, ha tenido alguna que otra complicación. Pero bueno, finalmente llegó, lo vi ahí en la tienda, digo, bueno, esta es la mía, muy bien, ya lo he probado incluso en Xbox One, es tremendo el juego, merece muchísimo la pena. Voy a comprarlo, llego a casa, lo conecto a la Nintendo Switch y digo, esta gente es que no se lo ha trabajado, no se lo ha trabajado. No es que la consola no pueda, la consola puede perfectamente con esto y con más. Pero es que no lo han hecho bien, directamente es que no lo han hecho bien. Como digo, lo pongo a la altura del port del Ark, el Ark este Survival y los FIFA estos que están sacando para Nintendo Switch, que no hay por donde cogerlos. Yo no compro ningún FIFA, la verdad es que no me gusta, pero he oído por ahí que son muy, muy malos. Y el Ark más o menos lo mismo, no lo tengo, pero he visto por ahí que es muy, muy malo. Entonces desde aquí decir, como hay poquita información sobre Mutant Year Zero para Nintendo Switch, desde aquí advertir, enseñar estas imágenes que estoy enseñando. Si queréis, incluso puedo hacer algún gameplay del juego en Nintendo Switch o incluso si os gusta el juego, lo puedo jugar en consola y subir algo. El tema de celebrar un poquito los 300, hacer este vídeo un poquito especial, cerrando ya el tema este del port del Mutant Year Zero. Yo como digo, estoy a favor de que porten todo lo que puedan en Nintendo Switch, estoy muy, muy a favor. Pero en este caso, si es un mal port, pues no, no estoy a favor y diré que es un mal port. El juego no es malo, está muy bien, pero no recomiendo esta compra. En este caso en concreto. Doom, Skyrim, como digo, Bayonetta, Final Fantasy XII, cualquier Final Fantasy. Estos juegos que están porteando, que tienen una buena calidad, sí, por supuesto. Yo incluso me quiero hacer con ellos, son muy buenos. El tema de poder llevártelos donde quieras, el de Witcher 3, ahí tiene una pinta muy buena, Dragon Quest XI. Hay muchos que, es que no me lo puedes comparar. Esta gente se lo tiene que trabajar un poquito más. Un estudio pequeño, pues bueno, debería de intentar currárselo. Yo vi que el juego era bueno, digo, bueno, como se lo han currado y tal, voy a pillarlo en Switch. Y me ha decepcionado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, cerrando un poquito con este tema, el tema del Special 300, hacer un poquito un vídeo diferente. Hablando directamente con vosotros. Y voy a intentar combinar un poquito más el tema de gameplays, el tema de un vídeo así, hablando de videojuegos. Comentando cositas, novedades. Es un verano muy, muy fuerte para Nintendo, se lo está llevando de calle. Y bueno, comentar cositas, ¿no? Sobre videojuegos, sobre cosas que vayan pasando, cositas así que sean interesantes, que nos puedan interesar en el tema de los videojuegos. Así que bueno, voy a ir dejando por aquí el vídeo. Como dije al principio, muchísimas gracias a todos por esos 300 suscriptores, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, hasta la próxima.